Música Defensor Apachuca, me fue bien en la primera, entré a la final y en la final si sufrí una gran decepción porque si creo yo que iba a ganar el tercer título consecutivo pero una mala decisión de los señores jueces de los jueces y algo que era muy evidente, muy claro que hasta la fecha sigue siendo motivo de descalificación el perder la soga por cualquier motivo, excepto que te la tumbe el caporal a uno de mis contrincantes, ahí se le pasó y un día antes había sucedido también en la semifinal a Candelario Franco le había tumbado la yegua la soga en el floreo de la misma manera y se calificó como cero sin embargo ahí pues había varias cuestiones en contra y los jueces determinaron que la oportunidad se repetía y se la otorgaron yo la verdad con el reglamento en la mano, todavía lo recuerdo el artículo 165 me defendía totalmente, se los hice ver a los jueces y por encima de eso dijeron la oportunidad cuenta y aquí esa oportunidad vale aquí en China, estamos en Pachuca entonces yo no, la verdad no podía permitir esa arbitrariedad y me retiré de la competencia me retiré de la competencia yo dije yo vine a ganar o vine a perder pero de la manera correcta derecha y en esos términos no entonces no hice el paso de la muerte y ahí ya lo quedé como campeón así estaba el público ahí en este lienzo una de la charrenía para ser testigos de esta competencia de la gran final en la especialidad de charro completo aquí vemos a su majestad Valeria Primera desfilar con este caballo careto un magnífico ejemplar y perfectamente bien ataviada la reina nacional que ya estaba también haciendo por ahí su despedida también las golondrinas por ahí se le deberían de haber tocado dado de que la reina nacional estaba por despedirse toda su labor que había realizado por ahí también viene ya la escaramuza de reinas que todas ellas también uniformadas con los estandartes de las diversas asociaciones y bueno también realizaron por ahí una escaramuza monumental de reinas en este congreso y campeonato nacional Hidalgo 2000 que bellezas ahí están todas ellas esta monumental de reinas todas para ser testigos y partícipes en este importantísimo congreso y campeonato nacional charro bueno también ya vienen por ahí los integrantes los que van a ayudar a estos charros completos quienes se han preparado fuertemente a lo largo del año han participado en diferentes campeonatos en torneos precisamente para fogearse para destacar y para llegar como dicen por ahí bastante filoso y bueno ya los vimos en su presentación en la etapa de clasificación que el campeón nacional y campeón Juan Francisco Rivera hizo una magistral demostración de la charrería Napoleón Reséndiz el charro de casa también demostrando por qué tiene ese lugar por ahí Hidalgo y Humberto Bañuelos también demostrando que hay clase hay calidad en muchos lados y aquí los vemos a esta terna de charros completos de izquierda a derecha Juan Francisco Rivera Napoleón Reséndiz y Humberto Bañuelos quienes arrancan así Juan Francisco Rivera la cala de caballo así le baja cuarta y vean nada más qué buena punta de ese caballo metió perfectamente bien esas patas ahí Juan Francisco Rivera pues sabe que hizo una buena maniobra su caballo está concentrado está guardando la cuarta ahí en el cuartero y sigue viendo esas huellas que dejó todo esto es para seguir en concentración con su animal ahí le está dando el tiempo el reposo necesario a su animal y no lo ha movido de lugar en el rectángulo él siente que ahí el caballo se puede desarrollar bien ahí ya vemos cómo le da la indicación y empiezan los primeros giros vean ustedes bien pivoteando ese caballo Juan Francisco desarrollando todas las aptitudes de ese caballo perfectamente bien entendiéndolo a mil maravillas ahí vean ustedes que el caballo rápidamente se queda tranquilo y Juan Francisco le da ese reposo ahí ya lo mueve tantito del lugar para no estar sobre el mismo terreno anteriormente pisado e inicia los siguientes giros vean ustedes también con buena velocidad un buen pivoteo de este caballo que cabe destacar que fue la mejor de las tres calas quien le dieron 34 puntos a esta cala definitivamente Juan Francisco Rivera supo entender a este caballo y sacarle y sacarle el mejor provecho vean ustedes el anca que tiene bastante bien conformado este animal y ahí está ya por terminar los movimientos en el rectángulo para dar inicio a la ceja que tendrá que llegar a la línea de los 50 metros bueno Juan Francisco Rivera aquí tenía mucha gente mucho público a favor decían que tranquilamente se podría llevar nuevamente este campeonato nacional y esto iniciaba ahí Juan Francisco como cualquier competidor que se prepararon bastante bien pues querían salir triunfadores en esta etapa tan importante en este 56 congreso y campeonato nacional Charro Hidalgo 2000 vean ustedes ya que llega ahí y deberá de regresar al rectángulo al tranco natural para recibir el aplauso del respetable y de igual manera la puntuación de los jueces ahora vemos al charro de casa a Napoleón Reséndiz que ahí le está bajando cuarta fuertemente y vean ustedes también ese cuaco palomino también sabe meter las patas ahí se oye rápidamente el aplauso de la gente y bueno pues si está en su casa pues también con mayor razón podrá tener público que le esté siguiendo todos los movimientos a este Napoleón Reséndiz ya que en esos momentos el equipo de Huichapan al que él pertenece y campeón nacional en 1999 ya no estaba participando en las siguientes etapas entonces Napoleón Reséndiz podía sacar por ahí la espina el honor del estado y del equipo y vean ustedes también este caballo dar sus primeros movimientos bien asentada esa patita pivoteando extraordinariamente bien también Napoleón entendiendo las cualidades de este animal bellísimo por cierto también que lo supo adornar con una montura bien presentada bien puesta sencilla y esto hace más tradicional nuestro deporte nacional que es la charreta ahí después de darle ese reposo necesario inicia ya los siguientes giros y ahí lo vemos también por este lado de la monta también se puede apreciar que está asentando bien la patita ese animal y bueno al final de esta presentación de cala fueron 30 puntos a la pizarra de Napoleón Reséndiz vean ustedes que ahí está terminando ya sus medios lados que así es como lo marca el reglamento de competencia y dará inicio a la ceja para llegar a la marca de los 50 puntos gran expectación y aquí cabe destacar que los charros completos deben de escoger muy bien a sus compañeros de equipo aquí charrean ellos solos pero bueno las gentes que los van a ayudar a el arreo y demás suertes al apretalamiento y demás bueno deben de ser de suma confianza para que puedan desarrollar perfectamente bien todas las fallas vámonos con Humberto Bañuelos quien está presentando así esa cali sacándole un susto por ahí a un compañero fotógrafo que ya sentía el caballo en la cámara pero no pasó a mayores ahí pudo detenerse bien ese caballo y Humberto Bañuelos buscando el lugar más apropiado para iniciar los primeros giros que ahí lo estamos viendo buen caballo bonito caballo cada uno de los charros presentó extraordinarios ejemplares buena figura buena presencia y aquí Humberto Bañuelos ha de ser posiblemente el caballo un poquito desacomodado en esos primeros giros y tendrá que concentrarse un poquito más y aquí lo vemos ya en sus segundos lados mejor acomodado definitivamente ahí ya la patita más ubicada y bueno al final de esta presentación los jueces le dieron 27 puntos para Humberto Bañuelos cada punto en esta especialidad es muy importante y aquí tienen que hacer toda y cada una de las faenas para no perder ningún terreno contra su adversario lo saben los tres competidores dado de que son experimentados los tres y aquí se van a ver cosas mucho muy interesantes seguros bueno amigos aquí ya Humberto Bañuelos está retrocediendo su animal hasta la marca de los 50 metros para que al final los jueces ya le den esa puntuación oficial de 27 puntos y vámonos al pealadero y aquí vemos a Napoleón Reséndiz en su tercera oportunidad y así está cuajando el único peal de esta competencia para registrar 20 puntos y tomar ventaja Napoleón Reséndiz ante sus adversarios vean ustedes ahí el graderío que estaba que no cabía ni un alma para ver ahora a este coleador Juan Francisco Rivera quien en su primera oportunidad derriba para 13 puntos 12 más 1 adicional perfectamente bien ahora Napoleón Reséndiz en su primera oportunidad su derribo le cuenta 7 unidades Napoleón tenía que apretar y no dejar perder los puntos de ese peal que lo traían en ventaja ante sus adversarios ahí Humberto Bañuelos en su primera oportunidad sale estira estira ese toro derriba bien 11 puntos le dan para su cuenta total ahí vemos a Juan Francisco Rivera en su segunda oportunidad se va en blanco un cero por ahí y esto es tremendo señores porque en lugar de aportar se queda en blanco y es más difícil remontar la puntuación mientras Napoleón Reséndiz que manera de estirar ese toro para derribar de 12 puntos Napoleón sabía que estaba difícil ese toro por eso no lo quería dejar y que buena estirada ahora Humberto Bañuelos también está estirando perfectamente bien para un derribo de 13 puntos esto es el coleadero en la final de charro completo donde Juan Francisco Rivera en su tercera y última oportunidad estira y derriba de 14 puntos para totalizar 26 tantos bueno ahí ya llegaba a 60 puntos Juan Francisco Rivera y veríamos ahora Napoleón Reséndiz en su tercera y última oportunidad vean ustedes un 12 bueno oleó perfectamente bien Napoleón Reséndiz 31 puntos y ya llegaba a los 81 puntos buenos por su parte ahí Humberto Bañuelos se le pasa el toro por detrás y lo amonestan por ahí con 4 puntos malos y llega a 47 derribando únicamente 20 puntos la monta de todo de Juan Francisco Rivera vean ustedes buen toro buen jinete pocas veces se le ve a este Juan Francisco Rivera montado en los lomos de un buen toro como lo vemos y vean ustedes se mueve por todos lados ese jinete pero dice este toro no me tumba y hay más corazón y le echa todas las ganas del mundo parece que ya le ganó a ese toro ahí lo siente le quita rápido ese pretal berijero y está buscando el momento de bajarse deja el pretal no importa se pone en pie para 19 puntos ahora Napoleón Reséndiz sale así atentemoso pretal berijero vean ustedes la técnica que utiliza y lo aventado de este buen charro que sabe que les lleva una ventaja y todavía la quiere incrementar al salir así atentemoso y su pretal berijero son estrategias que en este caso las toma él por su propia cuenta y al final 17 puntos y ya llevaba 98 contra 79 de Juan Francisco Rivera ahí termina su monta Napoleón Reséndiz Humberto Bañuelos sale así fue el toro que menos reparó 9 puntos y llegaba a 56 unidades pero bueno amigos esto era la gran final y vámonos a las manganas a pie donde Juan Francisco Rivera pudo derribar dos de sus tres oportunidades a pie aquí lo vemos en una de ellas vean ustedes que tranquilidad para manejar la soga el tamaño de la lazada y así está lanzando y llegando oportuna esa lazada para derribar y en total acumuló 39 puntos en las manganas a pie llevaba una diferencia de 19 puntos entre Napoleón Reséndiz y sabía que tenía que aplicarse en esta que es una de sus especialidades a caballo en su primera oportunidad le está buscando una rodada así le está presentando llega la soga perfectamente bien a las manos de la yegua estira de arriba de 20 puntos ya llevaba tres manganas le faltaban dos oportunidades y aquí vendría la segunda de sus tres oportunidades ya se la pasan por el otro lado por el lado de la máscara aquí la va a buscar una mangana con este remate tranquilo segura esta mangana siempre la tiene y así es la derriba de 20 tantos para aportar 44 y llega a 163 tantos bueno ya estaban puestas esas manganas Napoleón Reséndiz que aquí lo vemos ya en pantalla tendría que aplicarse para saber cuántas podría derribar la primera y la segunda se fue en blanco y esta que vemos es la tercera y última oportunidad a pie así la está presentando esta mangana donde la chorrea bien al cuadril y derriba de 19 puntos llegaba hasta esos momentos a 122 tantos Napoleón Reséndiz y se tendría que ir a las manganas a caballo ahí viene una de sus oportunidades donde la está presentando perfectamente bien derriba ahí tiene 20 puntos más a la cuenta de Napoleón Reséndiz vean ustedes ese ambiente que se vivía ahí en el graderío esto era emoción esto era tensión amigos vean ustedes como choca esa yegua ahí el lazador pierde la lazada y bueno una gran polémica vean ustedes lo que dice y lo que marca el reglamento ahí lo vemos en cámara lenta como la yegua trata de salirse choca con el animal que trae Napoleón Reséndiz pierde la lazada y bueno eso lo marca ahí el reglamento que debería de cancelarse esa oportunidad pero los jueces después de haber leído fuertemente ese dato del reglamento pues le dan una oportunidad más lo que causa por ahí una gran molestia y así tira su tercera y última oportunidad Napoleón Reséndiz quien la engarza y derriba de 20 tantos y llega a 166 puntos y traían ya una diferencia entre Juan Francisco Rivera y Napoleón Reséndiz de únicamente tres puntos arriba Napoleón Reséndiz vean el público que se estaba entregado ahí con el charro de casa Napoleón Reséndiz y ahí ya la polémica ahí todo mundo esperando qué resolución daban los jueces ahí están leyendo una explicación del reglamento lo que marca lo que dice los jueces en consenso hemos considerado que se debe haber un accidente esto es lo que dice el reglamento los jueces están dando la oportunidad bueno pues ahí escucharon lo que los señores jueces marcaron usted decide si tenían la razón o no y mientras vámonos a ver a Humberto Bañuelos quien en su primera oportunidad a pie no tuvo suerte y la que le estamos viendo es la segunda oportunidad una rodada que llega así tranquila serena chorrea al cuadril y rápidamente derriba para 15 puntos buenos a la pizarra de Humberto Bañuelos ahí vámonos a la segunda oportunidad este buen charro que también tiene arte tiene estilo tiene calidad y está pidiéndola por el lado contrario una máscara que llega ahí también precisa exacta la cita 15 puntos ahí pasando problemillas en el momento de la estirada y ya llegaba a 91 tantos bueno era una diferencia tremenda la que le llevaban sus compañeros pero él tenía todavía tres oportunidades a caballo y esta es la primera la segunda en donde puso todo su esfuerzo y únicamente derribó de 19 puntos la última para cerrar con 114 hasta antes del paso de la mano el competidor Juan Francisco Rivera no se presenta a terminar la competencia a hacer el paso de la mano ahí escucharon ustedes que por los propios jueces Juan Francisco Rivera no se quiso presentar ya al terminar su participación y mientras Napoleón Resendio realiza su paso de la muerte en la primera oportunidad donde la yegua le repara estaba bien y ahí ya tenía el triunfo en la mano dado de que su compañero Charro Juan Francisco Rivera por un acto pues de estar inconforme por esa por esa gana que los jueces que le permitieran precisamente a Napoleón los cientos pues el quiso mejor ya de tener su recta participación ahí ven a Napoleón la gente estar ya en el momento de la juventud para poner la tierra y ahí lo está haciendo le dan 26 puntos y es el nuevo campeón nacional en la especialidad de Charro completo registrando 192 puntos buenos ahí están las cosas que se dan en la charrería ustedes también podrán juzgar si hizo bien con Francisco Rivera o no y mientras Humberto Bañuelos en la primera oportunidad en cortoterreno realiza su brinco cuartea la yegua ahí lo mueve adelante de la cruz y se queda ahí Humberto Bañuelos bien aguantándole esos reparos a la yegua para realizar un paso de la muerte de 28 puntos y cerrar su actuación con 142 puntos muy dignos de un buen tercer lugar nacional en la especialidad de Charro completo se dan ustedes que ya puso aquí en tierra ahí los sombreros están en el terreno y aquí tenemos a los primeros en el terreno ¡Gracias!